...oficial, oficial esta semana, y espero que los líderes también pasen y la toquen un momento, ¿también? La toquen, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, con la bendición del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Señor, la estamos recibiendo y estamos uniendo a Lucía, Padre, con pollitos como esos factores, Señor, que nos aman y nos dan la mano, nos dan, Señor, el cariño, el amor, el soporte. En los días difíciles y en los días fáciles se ríen con nosotros, lloran con nosotros y se ríen con nosotros, Padre. Así que en esta hora, al Señor, le estamos declarando, Señor, un pilar fuerte en esta casa, Señor amado. Y sabemos, Padre, que ellos con cariño, con respeto, con amor, humildemente, porque son humildes, Padre. Pero así humildemente, Señor, han hallado gracia delante de tus ojos y hacen lo que tienen que hacer, Padre. Los declaramos, Señor, pastora, con pollitos. Señor, aunque yo sé que Él, aunque diga, te bendigo, aunque lo que salga de pollitos sea, te bendigo, yo sé que va a salir de su boca, Señor, porque es unida a Él, no lo podemos ignorar. Y yo sé que Él, Padre, le va a hablar sobre nosotros y nos va a unir a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres decir algo, Lucía? Quiero decirles que, desde que yo tengo uso de razón, amo a mi Señor. Que Dios me permitió a mí estar en varias iglesias, de las que cuando yo me iba, no me iba ni con el ojo, ni sentida, sino que yo entendía que mi tiempo allí había concluido y que algo yo había aprendido en cada uno de esos lugares. Cuando yo llegué aquí, yo supe inmediatamente que esta era mi casa, que todo lo que Dios me había permitido vivir, aprender, era para que yo pudiera servirle a Él junto con los pastores, que los conocí cuando llegué aquí porque no los conocía. Mucha gente en esas iglesias en las que yo estuve, me llamaban pastores. No sabía. Yo nunca, Dios sabe que yo nunca llegué aquí y nunca le dije nada a los pastores. Porque ellos se fueron enterando por cosas de la vida, por las conversaciones, porque Dios sabe que yo nací para servirle. Que ese es mi propósito y que para eso Él me llamó. Yo le doy tantas gracias a Dios de traerme a este lugar, de ponerme al lado de los pastores. Y ahorita en la reunión con los juguines, yo le estaba narrando un sueño que yo tuve cuando los pastores salieron. Pero yo creo que fue, no fue el año pasado, fue el otro, ¿verdad? En el 19. Y yo ayer leyendo mis libretas, porque el que me conoce yo tengo como mil libretas para cosas diferentes. Ayer me tropecé con eso porque Dios quiso que lo volviera a leer. Y Dios me dio un sueño, yo se lo conté a la pastora, quizás ella ni se acuerda, yo se lo conté en su casa, donde esta iglesia era esta misma iglesia, pero era enorme, era grandísima, y estaba llena de gente. Y la gente llegaba por la curiosidad de lo que le decían, de que esto era una iglesia preciosa y que grandes y maravillosas cosas pasaban aquí. Pero cuando entraban por esa puerta y veían a los pastores, quedaban enamorados de Dios y de los pastores. En ese sueño que yo tuve, yo entré y vi a mis amadísimos jugieres, pero eran muchos, eran muchos, muchos. La fila de los jugieres era al lado y al lado, como lo pusieron hoy. Ay, tanto. Y yo los iba saludando a todos. Y yo entré por el pasillo, caminando al lado de mi pastora. Recuerdo que una guagua blanca, con gente que no eran de esta iglesia, venían a buscar al pastor, porque el pastor ese día tenía aquí la ministra de la otra iglesia. porque él tenía tantas y tantas invitaciones que ustedes se turneaban y él le tocaba ese domingo. Y yo entré al lado de, caminando al lado de mi pastora y yo recuerdo que todo el mundo nos miraba caminando juntas y que yo llorando para variar, ¿verdad? hasta en los sueños. Le daba gracias a Dios por haberme puesto al lado de mis pastores. Y le pedía a Dios mientras caminaba que siempre me mantuviera humilde. Porque Jesús vino a servir y nos enseñó la humildad. Eso es lo más importante. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes porque yo sé que todos me aman. Yo sé que Pollito, desde que empezó a venir aquí, entró también con la gracia de Dios sobre él y todo el mundo lo ama. Y qué bueno trabajar y servir con un pueblo que estamos unidos, que nos amamos, que no hay diferencia, que no hay envidia, que no hay títulos que valgan porque todos somos iguales. Aquí cada uno es importante para Dios. Aquí todos trabajamos juntos porque somos un cuerpo. aquí estamos todos juntos para obedecerle a Dios y después a nuestros pastores. Yo les doy gracias, pastores, por su amor, por confiar en mí. Yo le pido a Dios que me siga dando humildad y que me siga dando años y salud para poder servirle al lado de ellos hasta que el Señor venga o que me mande a buscar a mí. Gracias a todos aquí para servirle. Los que no tengan mi número de teléfono me lo pueden pedir. y gracias. Gracias por todo.